Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias Matías por el soporte tecnológico. Un día más trabajando junto a ti. Y el día de hoy tenemos un gran invitado que es Felipe Schvember. Felipe es un académico de la Universidad de Olfibáñez, licenciado en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y además tiene un doctorado en la Universidad de Navarra en España. Felipe, aparte de académico, escribe columnas de opinión en diferentes medios. Ha escrito en ocasiones en el diario financiero. Ha aportado también al centro de estudio del think tank Horizontal, que pertenece al partido político Evópolis. Estamos ya con gente mirando en vivo. Pueden hacer sus preguntas, Felipe. Muy bienvenido, Felipe Schvember. Muchas gracias por estar acá, por haberte tomado el tiempo de llegar hasta acá y de poder compartir tus conocimientos con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, por esa presentación. Y nada, bueno, espero que... Tener conocimientos para compartir y no decepcionar a la audiencia. Imposible que eso ocurra. Yo te leo y tienes bastante contenido. Felipe, partamos por algo... Tú vienes de Valparaíso, estás viviendo en Valparaíso. Yo vivo en Valparaíso, así es. Cuéntame, vamos a algo político medio duro ya. ¿Qué opináis de la gestión del alcalde Charp? Mira, la verdad es que... Bueno, yo vivo en Valparaíso hace no mucho. Y no estoy muy enterado de lo que pasa en Valparaíso y de la... O sea, mejor dicho, de la gestión del alcalde Charp. No conozco el detalle de la gestión del alcalde Charp. Así que, digamos así, sería injusto que yo hiciera una apreciación muy enfática, digamos, acerca de la gestión del Charp. Pero entiendo que tiene luces y sombras, bueno, como casi todas las cosas, ¿no? Entiendo que ha tenido ciertos aciertos en el sentido de bajar el déficit del municipio. Entiendo, sin embargo, que al mismo tiempo ha sido negligente en, digamos así, el control del comercio callejero. Bueno, eso en realidad si uno ha visitado Valparaíso es muy evidente y se puede ver, ¿cierto? Sí. Oye, y dicho sea de paso, desde hace tres semanas el comercio ambulante en Santiago Centro está disparadísimo. Yo trabajo en Ahumada con Huérfano. Sí, claro. Y yo creo que está directamente relacionado con que el carabineros y las fuerzas de orden están resguardando lo que está ocurriendo. Y parece que la gente que se dedica al comercio ambulante, que hay un tema ahí, uno puede opinar a favor en corta, pero se metió fuerte. Claro, lo que pasa es que si el comercio formal, digamos, tiene que cerrar más temprano, o no puede abrir, o los supermercados han sido saqueados, evidentemente, como la gente tiene que seguir comprando y tiene que seguir consumiendo, inmediatamente va a aparecer un mercado informal que va a satisfacer esa necesidad, obviamente. Mandamos un saludo a Matías Infante, mi primo Matías, grande Matías, a Juan Carlos González, de Leu, un grande recuerdo, a Julio Lave, a Cristóbal Celis. Invitamos a ellos a hacer sus preguntas, a hacer sus comentarios, a hacer sus críticas. Este programa es un programa político que se llama Democracia Liberal TV, de RadioH.cl, y pueden hacer los comentarios y lo que estimen pertinente, siempre que sea en un tono de respeto, que siempre ha sido así en todo caso. Felipe, ¿por qué estudiaste filosofía? Aparte de la licenciatura, tú tenías un doctorado en filosofía, o sea, estamos hablando con alguien que tiene un contenido detrás, porque todo lo que estamos viendo desde hace tres semanas en Chile tiene que ver mucho con el aspecto filosófico político, que en el fondo es cómo llegamos a lograr la vida buena, a través de qué distintas teorías de la filosofía política. ¿Por qué estudiaste filosofía? Que a mí me parece que es una rama que es bastante obvia, que debe ser parte de los colegios y de otros temas educacionales. Bueno, la filosofía es una vocación, yo creo, como todos los demás oficios, ¿cierto? La filosofía es un oficio y como cualquier oficio es una vocación. Ahora, es cierto también que es una vocación... ¿Estudiaste Derecho también, ¿cierto? Estudié Derecho, sí. Estudié Derecho, pero la verdad es que yo entré a Derecho porque no sabía bien qué era lo que quería. Yo no me imaginaba haciendo clases en esa época, era muy inmaduro yo creo también, y yo tardé en darme cuenta, tenía muchos intereses intelectuales, pero no sabía exactamente bien por dónde iban, digamos, de cara a una ocupación más profesional. Pero, claro, me gustaba la literatura, me gustaba la historia, pero con la literatura me pasaba que me gusta mucho, pero no sabría, por así decirlo, explicar. La literatura no se conecta mucho con el diario vivir de las sociedades. Sí, bueno, en cierto sentido sí, de hecho, por ejemplo... Pero la filosofía mucho más. Bueno, lo que pasa es que yo ahí también puedo tener un sesgo. A mí me gusta mucho cierta literatura que, digamos, es más filosófica. Sí, claro. Por ejemplo, Dostoyevsky, o un autor contemporáneo que a mí me encanta es Michel Ulebeck, que tiene diagnósticos, a mi juicio, muy certeros, muy agudos, muy penetrantes, acerca de lo que pasa en las sociedades, digamos, capitalistas contemporáneas. Pero a mí me gustaba esto, o mejor dicho, me gustan ese tipo de problemas y me gustaba abordarlos de una manera más sistemática. Y la verdad es que a mí la literatura me gusta mucho, pero me cuesta lidiar con esa falta de sistematicidad. Entonces fui, digamos así, derivando un poco de manera natural hacia la filosofía. ¿Y cuándo te fuiste para España? A España me fui en el año 2007. ¿Hiciste tu tesis de doctorado en qué tema? Bueno, yo me fui a España porque en realidad me fui siguiendo a un profesor, que es mi maestro, que es Alejandro Vigo, que hacía clase en la Universidad Católica. Y la verdad es que yo lo admiraba, bueno, lo admiro mucho a él intelectualmente. Fue un honor tener clase con él. Yo aprendí muchísimo de él y con él. Y cuando él se fue a Navarra, me ofreció integrarme un proyecto que él iba a dirigir allí, claro. Y yo me doctoré exactamente en la filosofía política de dos autores del idealismo alemán, de Immanuel Kant y de Fichte, que es un autor que no es tan conocido como otro autor del idealismo alemán, como Hegel, por ejemplo, pero que sin embargo es un autor muy importante también. Y concretamente lo que yo estudié en este... Imperativo categórico. El imperativo categórico kantiano, el famoso imperativo categórico, exacto. Y el tema de mi tesis doctoral fue precisamente la teoría de la propiedad de ambos autores. ¿Puedes darnos un...? Bueno, dicho así muy sumariamente, Kant es un autor liberal, tiene una teoría de la propiedad que tiene muchos puntos de semejanza y de contacto con Locos, o sea, ve en la propiedad privada un derecho fundamental. Y, digamos así, en el derecho a intercambiar la propiedad, otro derecho igualmente fundamental, digamos así, para el desarrollo, para el ejercicio, para la posibilidad, como diría un idealista alemán, de la realización de la libertad. Fichte, por otra parte, es un autor que podríamos calificar con alguna libertad como de proto-socialista. Entonces, como otros autores en esa misma línea, tienden a ver la propiedad, o mejor dicho, la distribución de la propiedad, por decirlo, fruto de un contrato, de un acuerdo que se tiene que consensuar. Por lo tanto, es un autor, digamos así, tendencialmente más igualitario que Kant. Bueno, todo esto en todo caso son interpretaciones discutidas, obviamente puedo defender mi interpretación de Kant. Se nos fue el pájaro, cosas que pasan cuando uno está en vivo. El pajarito de democracia liberal. Pero no importa, Mati, estamos en vivo, cosas que aburren. Entiendo. Oye, Felipe, le mandamos un saludo a Valentina Verbal, si es que lo está viendo, y si no lo está viendo, después me imagino que lo va a ver, porque le dije que venía Felipe, que tiene mucha estima, veo que se conocen hartos. Valentina está haciendo un doctorado también, entiendo. Está haciendo un doctorado en Miami, en historia. Sí, con Valentina somos muy amigos y ella siempre comete el error de andarme promoviendo por ahí. Yo le digo que no lo haga porque la voy a dejar en vergüenza. Pero sí, con Valentina somos buenos amigos. Sí, Valentina fue hasta antes de irse directora de Horizontal. Sí. Ella reemplazó al actual subsecretario de recursos humanos. De recursos humanos, de derechos humanos. Bueno, sí, Valentina a mí me invitó a Horizontal. En realidad, mire, yo, Valentina a mí me espolea, por así decirlo, abandonar un poco el mundo académico y participar más de este tipo de cuestiones. Ella me invitó a participar en Horizontal, ahora me puso en contacto contigo. Sí, de Valentina somos buenos amigos y ella tiene una vocación académica, pero también ella tiene una vocación muy fuerte, digamos así, por participar en el debate público, por ser, digamos, también intelectual pública. Exacto. ¿Y tú estás ahí en la Universidad de Olfibaña haciendo clases en la Escuela de Gobierno? Yo estoy adscrito en la Escuela de Gobierno y hago clases en algunos cursos que imparte el Magisterio de la Escuela de Gobierno o ofrezco cursos también en las Facultades de Artes Liberales. ¿Te toca compartir con Velorio, con Cristóbal, realmente? Alguna vez, pero no mucho, porque él está en Santiago y yo estoy en Viña. Ah, de veras. Y además, cuando yo llegué, él justo estaba en Inglaterra. Cuando él volvió a Inglaterra, yo ya me había ido a la sede del Viña del Mar. Entonces, no hemos tenido oportunidad de conversar o compartir tanto como yo hubiese querido. Sí, es uno de los grandes pensadores de Velorio de análisis de la contingencia. Sí, así es. Bueno, él, Daniel Brieva. Daniel estuvo acá hace dos semanas atrás. Un buen equipo, sí. Con Daniel. A Daniel lo conozco, somos amigos. Y claro, tenemos un muy buen equipo en la Escuela de Gobierno. Hoy le mandamos un saludo a Julio Asenjo, de Futrono. Oye, yo estuve un año y medio en Futrono, fue mi mejor año y medio de la vida. Guardo grandes recuerdos. Le mando un saludo a toda la gente del Lago Ranco, de sus alrededores. Esmai, Weyifen, Weynaue, Choyinco y, bueno, una serie de otros lugares. Felipe, entremos en materia. ¿Qué está pasando en Chile desde hace tres semanas, de acuerdo a la apreciación de un doctor en filosofía política que hace clases en la Universidad Adolfo Ibañez? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Perfecto. Bueno, partimos con una difícil pregunta. Bueno, pero, a ver, están sucediendo varias cosas, diría yo. Bueno, sería una perogruya decir que estamos inmersos en una crisis política de proporciones. Y probablemente, por lo tanto, las diferencias pasan por el diagnóstico que uno hace acerca de esa crisis política. O la explicación, digamos así, decir en qué consiste exactamente esa crisis política. Bueno, por una parte, evidentemente, esta crisis política tiene varias causas. Uno podría decir que probablemente se podrían distinguir entre causas inmediatas o gatillantes inmediatos y otras de más largo plazo. Claro, porque uno podría decir que la crisis estalló en lo inmediato con, qué sé yo... El alza de los 30 pesos. ¿Perdón? El alza de los 30 pesos. Claro, con el alza de los 30 pesos y, claro, con el movimiento Evade, ¿cierto? Luego con las quemas de estaciones de metro. Pero inmediatamente eso prende muy rápidamente y se convierte en un movimiento más amplio, que no tiene una cabeza, que aglutina distintas demandas. Que impide decodificar para la política y generar soluciones. Que hace muy difícil, evidentemente, para la clase política procesar todo este tipo de demandas simultáneas al mismo tiempo. Por otra parte, yo tiendo a coincidir bastante con el análisis o el diagnóstico de Carlos Peña. Coincido con él también en que, obviamente, este es un momento, si uno quiere, algo irracional. Hay como una explosión también de irracionalidad, porque, digamos así, hay muchas demandas simultáneas que no pueden ser, evidentemente, satisfechas todas al mismo tiempo, porque no hay medios para eso. Hay también un momento, hay cierto momento, como decía un amigo, de delirio báquico en toda esta cuestión. Pero también hay una suerte de irracionalidad, también, si uno quiere, a nivel, digamos así, de la política institucional, de los partidos, se están radicalizando, se están radicalizando las posiciones. Bueno, y como yo he defendido alguna columna, a mí me parece que hay, sobre todo, una radicalización por parte de la izquierda que se ha vuelto hegemónica en el sector, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que son partidos que han crecido a costa de la centroizquierda, o si uno quiere, de una izquierda más moderada. Ese crecimiento a mí, en lo personal, me parece muy preocupante. Me parece muy preocupante porque, precisamente, estos procesos de radicalización, al final repercuten sobre la sociedad, comienza una espiral de polarización, y al final, en realidad, la democracia, para hacer funcionar lo que necesita, es que sean mayoritarios los partidos de centro. Es decir, la democracia es un esfuerzo de racionalización de la política, y, obviamente, uno puede decir un esfuerzo más o menos logrado, pero es un esfuerzo de racionalización de la política, y el hecho de que, de un momento a otro, la política quede en manos de aquellos que tienen posiciones más radicales, es, evidentemente, una muy mala noticia para el país. Ahora, por otra parte, evidentemente, esta radicalización no es de ahora. Lo que es, digamos así, si uno revisa el discurso de la gente del Frente Amplio, o, bueno, del Partido Comunista, es un discurso que, consistentemente, y desde hace ya mucho tiempo, viene, si no, derechamente negando la legitimidad del orden institucional, lo viene socavando, lo viene atacando de una manera, si quiere, uno más o menos abierta, más o menos civilina, pero el problema es que, dicho de otro modo, parte importante de la izquierda en este momento, en Chile, digamos así, niega la legitimidad de la democracia, de la constitución, digamos así, de la generalidad de las instituciones. Y por eso, evidentemente, tiene un proyecto reformista, refundacional. ¿Pero la legitimidad está en entredicho por parte de la izquierda o por parte de la sociedad en general? Bueno, es una muy buena pregunta. Te lo conecto con lo siguiente. Y, de hecho, uno quiere ir en orden en estos programas, pero cuando hay alguien con harto contenido, se le van apareciendo las ideas. Y, bueno, te adelantáis un poco a lo que queríais conversar después. Quiero conectar esto con la constitución. La legitimidad, efectivamente, los grupos radicalizados, dentro de los cuales está, como tú muy bien dice el Partido Comunista, en menor medida el Frente Amplio, pero también tiene una facción súper radicalizada, niegan la legitimidad del sistema. Pero yo me pregunto, y pongo sobre la mesa la pregunta, es decir, la legitimidad está en el suelo, no tan solo por estos dos partidos, sino porque la sociedad ya no cree en las instituciones. Y te pongo el ejemplo del Tribunal Constitucional, en el caso del CERNAC financiero, de hecho lo tenía anotado, el CERNAC financiero, las universidades y el proyecto que le da la Dirección Nacional de Aguas, Facultades para Evitar Abusos, fueron echados abajo por el Tribunal Constitucional, habiéndose deliberado en el Congreso, que es el lugar para deliberar este tipo de proyectos, y el Tribunal Constitucional estima de que se habían vulnerado normas constitucionales, que lo que genera, o el efecto que genera, es que hay una problemática de que el sistema no está protegiendo a quienes, o no está sirviendo de contrapesos. No sé si me estoy explicando bien. ¿Cuánto hay de esto? ¿Cuánto no hay de esto? A mí me parece que lo del CERNAC financiero es un ejemplo perfecto, en el sentido de que se le daban atribuciones al CERNAC financiero para fiscalizar y para ejecutar multas, y el Tribunal Constitucional decide, por seis votos contra cuatro, habiendo cuatro votos disidentes, de que se estaba invalidando el debido proceso, porque no podía juzgar y sancionar el mismo órgano. Pero tenemos el subservicio de salud, tenemos las municipalidades, tenemos la Dirección de Trabajo que hace lo mismo. Es que vamos por partes. A ver, por una parte yo diría que, bueno, que evidentemente hay una crisis y mucho descontento, eso es obvio, ¿cierto? Eso no se puede negar. Ahora, decir que la institucionalidad en su conjunto está en entredicho, o que la gente en su conjunto repudia la institucionalidad vigente, es una exageración, o al menos es algo que es muy difícil de decir, porque básicamente en una democracia constitucional el canal de expresión de la voluntad popular son las elecciones. Hemos tenido elecciones hace menos de dos años, el presidente Piñera ganó las elecciones hace menos de dos años, y digamos así, en una democracia constitucional y representativa como la nuestra, digamos así, las decisiones no se pueden tomar al compás de las demandas de la calle, por muy estridentes que sean esas demandas. Porque, como decía anteriormente, básicamente la democracia representativa es un intento por racionalizar la política. Entonces, digamos así, hay partidos, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, que claro, en este momento se están aprovechando del pánico, porque ellos creen que pueden canalizar ese descontento en cierto sentido, y probablemente sea su proyecto de establecer una asamblea constituyente, con quién sabe qué modelo, porque evidentemente no es un estado de bienestar, ¿cierto? Entonces ellos están tratando de atizar, digamos así, el descontento, de tratar de encauzarlo. De encauzarlo hacia su molino. Obviamente, de llevar agua a su molino. Pero en primer lugar, a mí me parecería que es muy prematuro, es muy pronto para saber la dimensión exactamente de esta crisis y sacar conclusiones, porque, digamos así, lo que pasa en la calle no es que no tenga importancia, pero la calle no es la instancia, digamos así, en que una democracia representativa se da para canalizar las demandas, por así decirlo, de la población. Por otro lado, claro, la otra vez se reunieron, qué sé yo, un millón doscientos mil personas en Plaza Italia. Claro, pero de ese millón doscientos mil personas, ¿cuáles son exactamente las demandas? Probablemente ese millón doscientos mil personas que están ahí no quieren todas lo mismo, no lo quieren de la misma manera. Es obvio que las demandas de toda esa gente no pueden ser todas atendidas al mismo tiempo. Y por otro lado, es muy cierto que al sistema democrático y en general a cualquier régimen político, los casos de corrupción lo van a golpear y lo van a golpear mucho. Nosotros hemos tenido muchos casos muy sonados que partieron ya hace mucho tiempo, con el caso La Polar, con la colusión. 2009, los que se conocen. Exactamente. que fueron socavando la confianza en el sistema, fueron alentando la idea de que en el fondo el sistema funciona sobre la base del engaño, de distintas formas de explotación de la gente, todo ese tipo de cosas. Y obviamente un sistema político tiene que ser capaz de reaccionar rápida y eficazmente y racionalmente ante este tipo de problemas. Pero por así decirlo, lo que no puede hacer uno es echar la guagua junto con el agua, con la bañera, como se dice en ese dicho popular. Porque, digamos así, sea cual sea el sistema político que nosotros tengamos, la corrupción va a existir siempre. Y digamos así, y no hay ningún sistema político que uno pueda concebir por el cual la corrupción se vaya a erradicar. Y probablemente aquellos sistemas o aquellas medidas más radicales que uno pudiera imaginar para evitar la corrupción podrían ser probablemente peores, podría ser peor el remedio que la enfermedad. Si uno, por ejemplo, claro, si uno piensa, bueno, obviamente Platón no estaba pensando en un proyecto político digamos así, para llevar a cabo a ejecutar. Pero claro, probablemente, pero si uno piensa en la República Platón, ¿cómo se evitan problemas? ¿Cómo se evita la corrupción de la clase gobernante? ¿Cómo se evita lo que ahora nosotros llamamos el nepotismo? Bueno, Platón dice muy sencillo, que los gobernantes no tengan ni propiedad ni familia, que las cosas entre ellos sean comunes y que la familia, los niños y las mujeres entre los gobernantes sean comunes. Pero claro, al final, ese tipo de medidas que son utópicas, digamos, son eso, medidas utópicas que pueden servir para hacer un experimento mental o para imaginarse qué podría suceder. Pero si uno las pusiera en práctica, probablemente, el remedio sería peor que la enfermedad. Con esto no quiero decir que tengamos que tener, darle manga ancha, por así decirlo, a aquellos que cometen abusos o que incurren en actos de corrupción o cometen delitos. lo que quiero decir es que como en este momento estamos en una explosión social, en un estallido social en que hay mucho descontento y en el que se está expresando probablemente al mismo tiempo mucha frustración acumulada, lo que quiero decir es que este momento, la febrilidad de este momento no nos debe llevar a perder de vista que sea cual sea el sistema, si alguien está pensando en otro sistema diferente, supongamos una democracia asamblearia, no existe sistema que erradique la corrupción. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner estas cuestiones... Es como pensar en erradicar la delincuencia. Aquel que te lo promete no... Pero sí se puede bajar. Obviamente, pero estas cuestiones hay que ponerlas en perspectiva. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos... Además, yo tengo la impresión, pero esto, bueno, esta es una opinión que es una mera impresión, eso lo quiero decir. Yo tengo la impresión, además, de que el trabajo legislativo ha decaído. O sea, ¿me explico? Se presentan proyectos como el de las 40 horas que no tienen, por ejemplo, lo que hicieron las diputadas del Partido Comunista, la Carriola y Camarón. Presentan un proyecto, ¿cierto?, para reformar el código laboral, bueno, en fin, para modificar la jornada laboral sin ningún estudio que lo respalda. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero ojo, que es para los dos lados. No, para los dos lados, sí. El proyecto que presenta el gobierno respecto al control de identidad menores de edad que es único en el mundo, señores y señoras que estén mirando en la televisión, el control de identidad menores sin causa que lo justifique es único en el mundo. Todos los expertos, tales como la mayoría de los expertos que indicaban que las 40 horas no era algo deseable, indicaban que el proyecto referido al control de menores de edad sin causa que lo justifique no debía hacerse. Entonces hay una falla que está viniendo por parte de la clase política en su conjunto. Oye, aprovechamos de mandar un saludo a Michel Goffard, a Ángel Villazón desde México, a José Roja, a Coque Marchand, a Cristian Luco, grande Luco de Ciudadanos, Bernard Franz, a Joaquín Fuentes desde Sheffield de Inglaterra y a Pibe Villalobos. Sí, pero retomando el punto de la idea, sin duda, yo no quiero decir que el monopolio por así decirlo y la irresponsabilidad lo tenga la izquierda. De hecho, a propósito de una columna me escribió un muy buen amigo, demócrata cristiano, que me decía que le parecía injusto que yo no reconociera en la columna la cuota de cordura que la DC ha puesto en la oposición. Bueno, yo obviamente se la reconocí, dije que por mi parte como ciudadano se la agradecía y que evidentemente una columna tiene un límite de palabras, de caracteres y evidentemente no se puede extender en ese tipo de cosas. No quiero decir que la irresponsabilidad sea monóloga, monopolio de un sector. Evidentemente hay una, si uno quiere, una irresponsabilidad que está dispersa entre todo el arco político. Pero sí llamo la atención y creo que es lo que hay que hacer en este momento, llamar la atención en este momento sobre la irresponsabilidad política sobre todo del Frente Amplio y del Partido Comunista porque son ellos, digamos así, los que han tenido un discurso digamos así, deslegitimador y destituyente. El primer día que partió esta cuestión desde el mismo viernes que fueron las quemas de las estaciones de metro que están pidiendo la renuncia del presidente Piñera. Y la destitución del presidente Piñera es un craso error en cuanto a oportunidad. Hay orillas desde el punto de vista jurídico para destituir a Piñera y para destituir a los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista que presentó la derecha ayer como solicitud. De que haya orillas jurídicas no se sigue que lo vayan a hacer. Si hay defensas buenas por ambos lados probablemente no vaya a ocurrir. Pero me parece que la oportunidad de ambos bandos de presentar esto ahora es meterle fuego al asunto. Lo que pasa es que claro te quiero llevar a entrar en materia más dura filosófica política. La tesis de Peña de Carlos Peña que tú me dijiste que la compartías la compartías bastante es que hay una pulsión una pulsión de la actual generación de la juventud que debe estar entre los 15 y los 25 años que lo que quieren lo van a buscar y no tienen un momento de asentimiento reflexivo para decir sabes que yo quiero lo que está al frente pero tengo que pasar por encima de tres personas voy a pasar por encima de tres personas cuando paso por encima de tres personas y veo para atrás y consigo y digo chuta parece que maté a tres personas y no correspondía hacerlo. Entonces Peña dice en parte lo explica de esta forma hay un grupo de jóvenes que no logran contener sus impulsos y que están llevando los actos a las consecuencias que hemos visto. Y por el otro lado tenemos la tesis más general si pudiéramos llamarlo que acá hay un problema grave de desigualdad social y económica y esto te lo conecto con el liberalismo pregunta número uno ¿liberalismo clásico o liberalismo igualitario? Para la gente que no nos está viendo probablemente no va a saber qué es lo que es esto pero el liberalismo clásico descansa sobre principalmente y me puedes corregir si yo me equivoco que es como el sector más de derecha clásico si pudiéramos llamarlo respecto a que solo se cree en la libertad negativa de no interferencia es decir mientras el estado me fije las reglas de los derechos y seguidores políticos y no se meta en mi metro cuadrado de vida con eso logramos llegar a la vida buena el liberalismo igualitario exponente anterior está Nozick está Milton Friedman podemos ir para atrás me puedes complementar también y los exponentes del liberalismo igualitario está Ronald Working está John Rawls principalmente que hablan de lo que es tanto la libertad negativa como la libertad positiva ¿por qué? y con esto termino la pregunta inicial como muy introductorio si es un problema de desigualdad hay que tocarle la oreja o hay que buscar a la dimensión positiva de la libertad no sé cuánto hay de esto según tú a ver vamos por partes primero tengo que partir corrigiendo corrigiendo en realidad la caracterización del liberalismo clásico porque claro esa explicación a partir de la libertad negativa y la libertad positiva es correcta en términos generales y tendencialmente el liberalismo igualitario se orienta por un concepto positivo de libertad es decir lo que Berlín llamaba la libertad para ¿cierto? y el liberalismo clásico se orienta tendencialmente por el concepto de libertad negativa es decir la libertad de y entendía la libertad como una interferencia como una coacción ahora eso no significa que el liberalismo clásico desconozca o rechace digamos así todas las medidas redistributivas ¿me explico? es decir hay un agradiente en esta cuestión apuntas a que reconocen que hay algunos desfavorecidos y respecto de esos desfavorecidos lo que pasa es que obviamente uno no puede tener una teoría de la propiedad por ejemplo que no sea capaz de enfrentar los casos de necesidad por eso el liberalismo clásico no es lo mismo digamos así que el libertarianismo duro de ciertas formas de narcocapitalismo ni siquiera tampoco del liberalismo libertario de Robert Nozick y hay que decirlo también ni siquiera y la derecha digamos así en Chile nunca ha sido nozickiana nunca ha sido sí pero ha sido suficientarista ha sido suficientarista sí y la dinámica perdón quiero que termines tu idea yo mismo soy suficientarista de hecho pero es muy distinto decir de alguien que es suficientarista a decir que cree únicamente en la libertad negativa y que por lo tanto está en contra de todas las medias redistributivas ¿me explico? es decir hay un arco y digamos así tiene esto hay mucha caricatura y acá le voy a pegar un palo a mis amigos liberales igualitarios los liberales igualitarios yo soy uno de ellos bueno los liberales igualitarios conocen mal la tradición del liberalismo digamos así libertario o del liberalismo clásico porque creen que básicamente los autores que no son liberal igualitarios dicen algo así como bueno da lo mismo que la gente se muera de hambre en la calle eso es absurdo evidentemente yo mismo soy un liberal suficientario digamos así y yo no soy igualitario pero volviendo hay un valor que se llama igualdad que para ti es relevante ¿o no? obviamente pero si el liberalismo en todas sus versiones por de pronto defiende lo que podríamos llamar la igualdad ante la ley o la igualdad formal otra tesis es la de la igualdad y cuánto importa la igualdad y ojo que el liberalismo igualitario digamos así bueno tiene distintas versiones ¿cierto? pero el liberalismo igualitario hace o se compromete con una defensa bastante cualificada de la igualdad es muy raro es muy raro que alguien diga que todos deben tener exactamente lo mismo sí pero es que ojo que el liberalismo igualitario o el igualitario desde el punto de vista de la libertad no aboga por el igualitarismo ya lo sé ya lo sé pero simplemente aboga por condiciones de vida material para ejercer esa libertad bueno es que quiero enfatizar ese punto obviamente este programa está muy bueno pero yo quiero enfatizar ese punto yo quiero enfatizar ese punto porque digamos así cuando se pierde de vista se pierden de vista todos estos matices todos estos matices cuando se pierden de vista es muy fácil terminar haciendo una caricatura del liberalismo no igualitario y del suficientarismo por ejemplo pero volviendo a la tesis de Peña a ver claro Peña por ejemplo es un liberal igualitario yo no soy un liberal igualitario pero yo creo que estamos en un punto en que que es mucho más grave en que esa discusión en cierto sentido da lo mismo supongamos que yo estoy equivocado en mi diagnóstico acerca de que lo importante no es propiamente la igualdad sino la suficiencia y por lo tanto compartir la pobreza que en todo caso después se puede discutir cuál es el umbral y probablemente yo o gente como yo va a atender a interpretar el descontento más bien como producto de la carencia de ciertos bienes materiales sino de la desigualdad estrictamente hablando pero supongamos que yo estoy equivocado en eso y supongamos que los liberalitarios igualitarios tienen razón yo creo que el momento en que estamos viviendo ahora no tiene que ver directamente con ese problema o no pasa ya lamentablemente por ahí yo creo que el problema que tenemos ahora es que hay un sector es mucho más elemental es que hay un sector político en Chile que está digamos así descreyendo de la democracia representativa yo creo que es un problema mucho más elemental en que liberales igualitarios y suficientarios y libertarios podemos coincidir fácilmente en que digamos así el liberalismo defiende una noción de democracia representativa y formal y digamos así en relación al suficientarismo y esa esa noción de democracia no es la misma noción de democracia que tienen por ejemplo otras corrientes que defienden concepciones asambleístas el liberalismo defiende la concepción de democracia digamos así representativa porque el liberalismo siempre ha entendido o mejor dicho ha concedido al realismo el punto de que las democracias asamblearias son inestables de que son cooptadas por minorías ¿a qué le llaman democracia asamblearia a por ejemplo una asamblea constituyente para resolver el problema en que estamos eso es otro problema pero la democracia asamblearia por ejemplo en Atenas había una democracia asamblearia entonces no habían representantes las cosas se deciden a través de voto directo entonces iba la gente me explico bueno hay una izquierda que coquetea había una canalización oficial es que el problema de la democracia asamblearia es que no hay representantes obviamente una democracia asamblearia al tipo de Grecia de esa época hoy en día sería imposible pero lo que quiero decir es que hay una diferencia en la concepción de la democracia del liberalismo que comparten las distintas formas del liberalismo con otras concepciones de la democracia y yo creo que hoy en día la discusión pasa por eso y que digamos así los liberales creemos que hay ciertas formas de democracia que son funcionales y sostenibles y hay otras que no y que fácilmente digamos así tienen derivas si uno quiere autoritarias o que fácilmente abre la puerta a caudillos externalidades negativas de esas características claro pero que son internas al funcionamiento de esa misma democracia por ejemplo si uno revisa las críticas nuevamente Platón hay cosas de estas que no son en absoluto novedosas si uno lee Platón la república Platón es un ferviente detractor de la democracia ¿por qué? porque él digamos así tiene muy presente el colapso de la democracia directa ateniense no estoy diciendo que el Frente Amplio y por ejemplo tengan exactamente la misma concepción de democracia estoy simplemente tratando de ilustrar el punto que el liberalismo cree en una democracia representativa digamos así por buenas razones y lo que está en juego hoy en día yo creo son dos concepciones de democracia y una de esas concepciones de democracia a mi juicio es inestable sí, te entiendo te entiendo digamos así a lo que se llamaba antiguamente a la demagogia o a dar pábulo a los demagogos ¿me explico? entonces yo creo que hoy en día en nuestras circunstancias la discusión entre liberales clásicos y liberales igualitarios ha quedado me temo un poco obsoleta yo creo que la discusión hoy en día me explico es si acaso vamos a respetar la institucionalidad vamos a respetar las reglas del juego o va a haber un sector de los pertenecidos me está llevando al nuevo eje de democracia versus populismo en cierto sentido en el fondo sería el nuevo eje que estaría explicando las dinámicas sociales a nivel no tan solo de Chile sino que a nivel internacional Brexit elección de esa es una muy mala noticia para el liberalismo esa es una muy mala noticia para todas las formas de liberalismo oye pero Felipe te quiero creen que la desigualdad social y económica es un problema yo creo que la desigual si la pregunta a lo que se refiere es a la desigualdad material yo creo que como liberal clásico yo creo que lo que importa o lo esencial no es la igualdad material sino que lo que importa es digamos así garantizar un mínimo que se puede discutir después donde está el umbral puede que alguien diga que ese mínimo no es tan mínimo en fin es otra discusión pero que se pueda garantizar un mínimo que permite a las personas vivir dignamente y cuando la pelea es por dignidad o se supone que es por dignidad y la gente no comprende o no 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 internaliza no el sistema no le responde con eso que es dignidad porque lo pongo con un ejemplo más más simple a mí personalmente me da vergüenza del sistema de que yo si tengo un problema con mi hija de salud yo pago 300 mil pesos en la clínica de las condes y yo tengo acceso a la respuesta de inmediato y que el 80% del país que se atiende en los servicios públicos tenga que esperar meses e incluso años para tener una hora o una operación especialistas de muy mala calidad no hay especialistas la educación es un es un derecho humano que el mercado está generando diferencias abismantes en cuanto que si tú pagas tienes calidad en cuanto tú no pagas no tienes calidad y aquello va generando roces sociales que incluso hasta por parte del Foro Económico Mundial desde el año 2011 sacó portada en The Economist de que la desigualdad social y económica era el problema de las sociedades del siglo XXI refrendado por estudios de Richard Wilkinson podemos citar uno por los por los indicadores de desigualdad a nivel mundial leía antes de entrar acá el 2002 había un 20% de la riqueza que estaba en manos de el 25% del 1% más rico y el 2017 eso se transformaba el 8% de la gente en el mundo tenía el 85% el 86% bueno en el fondo se hablaba de la pirámide invertida de que cada año que pasa la riqueza va generándose y va estando en una punta más chica yo creo que eso es un problema te lo pregunto es un problema o no es un problema lo que pasa es que bueno hay varias cosas en el fondo en tu pregunta si uno pensara en el igualitarismo digamos así en abstracto uno podría decir bueno si el igualitarismo es cierto ¿por qué esto no se puede solucionar nivelando hacia abajo? ¿me explico? con esto quiero decir básicamente que tal como yo lo interpreto muchos de esos problemas que se le atribuyen a la desigualdad en realidad creo yo son consecuencias más bien de la pobreza o de la carencia de ciertos fines materiales o del acceso a ciertos fines no estrictamente la desigualdad en parte por esa razón que estoy dando ahora a mí la cuestión de la desigualdad me puede hacer más sentido voy a perfeccionar el dato ahora lo recordé bien el 2002 el 20% de la riqueza estaba en manos de perdón el 20% de la población mundial tenía el 85% de la riqueza a nivel mundial y el 2018 el 8% de la población mundial tenía el 86% de la riqueza a nivel mundial lo complemento el dato sigue con lo que estabais diciendo obviamente el mercado introduce desigualdad el mercado siempre es un es un mecanismo como es un mecanismo descentralizado de intercambio o dicho de otra manera como es un mecanismo descentralizado de cooperación siempre a producir desigualdad el mercado debe operar en derechos humanos pero a ver nosotros no podemos prescindir del mercado lo que pasa es que aquí los liberales los liberales aquí estamos olvidando lecciones básicas del siglo XX y este es un problema que tienen sobre todo los liberales igualitarios mucho antes el palo al conductor sí evidentemente porque mucho antes de que el liberalismo igualitario hubo otros liberales que tuvieron una discusión acerca de la posibilidad de prescindir del mercado como por ejemplo que no es prescindir del mercado no claro pero el punto cuando tú me dices es que el mercado no sea el asignador de derechos humanos en tanto calidad para uno o para otro pero qué significa eso porque ahora yo puedo porque bajo la rúbrica de derechos humanos ahora yo puedo colocar digamos así la prestación de cualquier bien ¿me explico? puede ser la educación puede ser la salud puede ser la comida ¿me explico? ¿no creen en los derechos sociales? entonces de un modo muy cualificado entonces digamos así perdemos los liberales igualitarios perden de vista lo siguiente el mercado es un sistema de cooperación social el mercado en principio digamos así preserva y refleja las reglas de la justicia conmutativa o de lo que Aristóteles llamaba la justicia correctiva esto no significa evidentemente que no puedan haber mercados concentrados que no pueda haber abuso de posesión dominante que no pueda haber formación de carteles pero precisamente como el mercado se justifica cuando refleja esas reglas es que esas prácticas son delitos y el mercado cumple una función esencial en la sociedad cumple más de una función esencial por de pronto como asignación como mecanismo de asignación de bienes pero además permite el cálculo económico por eso sobre eso fue sobre todo lo que llamó la atención por ejemplo von Mises y Hayek ellos dijeron el socialismo no va a funcionar o si uno quiere la versión moderna del socialismo decidir democráticamente el modo de producción o lo que quiera no va a funcionar porque esos mecanismos centralizados de decisión no son capaces de suplir la información que por su parte permite procesar el mercado es decir una economía en la que no existe mercado no puede hacer el cálculo económico no es posible el cálculo económico en ese tipo de economía por eso ese tipo de economía son inviables pero además sabemos otras cosas sabemos por ejemplo que un sistema de mercado es el que de modo más rápido y eficiente quizás no todo lo eficiente que uno pudiera querer crea riqueza entonces cuando a mí me dicen bueno hay muchas demandas bueno si claro que hay muchas demandas hay gente que lo pasa muy mal hay mucha frustración eso evidentemente yo lo entiendo innegable el estudio del profesor Richard Wilkinson pero déjame pero el punto acá es el siguiente muy bien ese es un hecho ahora lo que nosotros tenemos que preguntarlo es cuáles son los medios proporcionados para remediar esas cosas porque si el remedio nuevamente va a ser peor que la enfermedad es decir qué sé yo si nos ponemos a emitir supongamos moneda qué va a pasar cuando la inflación sea vamos a volver a tener una inflación del 20% que dicho sea de paso a quien más perjudica es a los pobres no a los ricos nos vamos a endeudar y después por lo tanto vamos a caer en esa típica espiral típica de los países latinoamericanos de bancarrota endeudamiento pero qué pasa con Wilkinson en el 2009 establece un estudio que el libro se llama The Spirit Devil como la desigualdad económica perjudica a la sociedad de YouTube la correlación entre los problemas de los países de la OCDE que dicho sea de paso también pertenece a la OCDE no es tan solo tener una etiqueta de que pertenezco a la OCDE o sea hay una consecuencia natural de tener que compararte con países de la OCDE pues cuando se dice Chile no es el país más desigual de Latinoamérica eso es correcto hay varios países más desiguales que Chile el punto es que Chile no se tiene que comparar con países de Latinoamérica Estados Unidos no se compara con Cuba Estados Unidos no se compara con Puerto Rico Alemania no se compara con Bulgaria y Finlandia no se compara con Andorra entonces cuando cuando se habla de que o cuando se acredita porque una cosa es la dimensión teórica de la filosofía política cuál es aquella teoría que te permite eventualmente llegar a una vida mejor y lo otro es cuando yo conecto lo anterior con la evidencia empírica y la evidencia empírica me indica de que las sociedades que son socialdemócratas que conjugan libertad e igualdad de mejor forma tienen indicadores de calidad de vida mucho mejores que aquellos que no lo hacen entonces el índice de UNICEF de mortalidad infantil de este estudio indica de que los países que tienen peor indicador son aquellos que tienen más plata pero reparten peor ¿cómo ponderamos esos datos? Sí, voy a ver Rodrigo dos cosas primero supongamos que la socialdemocracia es la forma política el régimen político más ideal el mejor porque combate de manera directa la desigualdad y de modo más eficiente el problema es que para hacer eso un país tiene que tener mucho dinero tiene que tener mucho dinero porque mantener un estado de bienestar es muy caro Chile tiene una carga tributaria del 20% del PIB pero déjame ir a mi segundo punto yo creo que no pero además yo creo que la discusión en este momento no es esa por la misma razón que la discusión por así decirlo entre liberales igualitarios y liberales libertarios liberales clásicos cayó en la obsolescencia desde el momento que estalló esta cuestión porque ahora la discusión va a ser si Piñera tiene legitimidad para terminar el gobierno si la derecha tiene legitimidad para presentar su su proyecto político déjame terminar la idea del mismo modo lo que la discusión tal como yo la veo ya no es si en Chile va a haber un estado subsidiario o un estado bienestar la discusión hasta donde yo a mi me alcanza es otra la discusión es no se va a haber estado bienestar sino se va a imponer el modelo por así decirlo del frente amplio del partido comunista en materia porque esa es la izquierda hegemónica en este momento a título de socialismo real prácticamente no sé no sé en qué están pensando exactamente porque bueno de hecho yo no creo que ellos tengan un modelo alternativo factible si tú me hacía elegir yo prefiero quedarme con lo que hay así me da el mismo real es que yo creo que los términos de la discusión por lo que ha pasado ya no es si en Chile va a haber estado de bienestar o no ¿te gustan los impuestos? en general no quiero que en Chile la pregunta es si me gustan los impuestos es que es super atingente porque hay personas que creen que los impuestos son un atentado a la propiedad privada y hay otro tipo de personas que piensan que los impuestos es la forma de republicatizar la virtud de la solidaridad y cuando Chile tú ves la carga impositiva que es del 20% del PIB que el promedio de la OCDE es 34% y que en Francia es el 49% del PIB chuta uno se pregunta y dice esto es un asunto de impuestos habrá que cobrarle más a la gente que tiene más desde un punto de vista progresivo ¿tendremos que cambiar el IVA? porque el IVA es el impuesto más regresivo que existe todos pagamos el mismo IVA y no todos ganamos lo mismo mira si la pregunta es si yo encuentro que los impuestos son un robo no evidentemente que no yo no creo que los impuestos sean un robo ahí está esta niña de Guatemala ¿cómo se llama? la que anda de Kaiser no recuerdo el nombre pero sí anda con por él que dice que los impuestos son un robo tax esa es una exageración pero yo no creo que los impuestos sean un robo yo creo que tiene que existir lo que Aristóteles llamar la justicia distributiva evidentemente pero crees que afecta a otras cosas pero a ver nosotros pero lo que pasa es que lamentablemente como digamos si somos finitos vivimos en un mundo de finitud tomar ciertas medidas implica pagar ciertos costes por otro lado entonces la pregunta es la siguiente ya muy bien nosotros vamos a subir los impuestos la pregunta es ¿vamos a poder hacerlo sin que eso siga repercutiendo o sin que repercuta en el crecimiento? porque al final si eso es así y lamentablemente eso es así porque vivimos en un mundo que tiene ciertas condiciones materiales ciertas condiciones empíricas y no me explico y no funciona de otra manera pero la relación alto impuesto bajo crecimiento no es automática está bien por eso pero en el caso uno puede decir que hay un margen amplio en que eso no es así pero hay un momento en que eso empieza a ser así entonces la pregunta es ¿hasta qué punto o qué estamos dispuestos nosotros a renunciar a cambio de esto otro? es una pregunta legítima es razonable evidentemente se puede discutir pero digamos así eso en todo caso se va a poder discutir una vez que se hayan racionalizado además las demandas que en este momento tiene entre comillas la calle oye Felipe ¿ahí le dio a Elizabeth Anderson? sí ¿qué te parece? no es una autora que a mí me gusta ¿qué te gusta? me parece que tiene una visión estereotipada del mercado me parece Elizabeth Anderson una pequeña introducción es una autora que habla de la igualdad democrática el problema no es solo la desigualdad económica sino que hay un tema de igualdad de trato de una serie de igualdades que componen el tejido social que por ella aboga no tan solo el tema de la plata así para hacerlo muy resumen no no a mí lo del igual o sea obviamente con la igualdad de trato y la no discriminación obviamente eso yo estoy de acuerdo pero me parece que ella tiene una visión estereotipada del mercado ¿y qué te parece John Rawls? me gusta mucho John Rawls aunque yo soy más noziquiano que russiano oye Felipe ha sido bueno estamos a 5 minutos y sabía que esta hora se iba a pasar es la primera vez es la primera vez yo voy a dar cuenta de algo súper interesante yo estoy jugando en este rol como animadora y me parece que es súper de mal gusto invitar a alguien y como ponerlo entre la espada y la pared porque por el final si a mí me llevan a debatir sí claro es más factible pero hay que tener sumamente hay que tener súper harto cuidado cuando uno invita como que estar como todo el rato a la defensiva ¿cachai? yo no me parece demasiado interesante tu invitación por eso porque fuiste la primera persona que me pone en una situación de ese tipo y tú eres una persona mucho más preparada que yo yo tengo una forma de pensamiento pero rescato mucho de muchas de tus columnas de tus posiciones y complemento mis ideas entonces te quería graficar aquello para que no se notara o si se vio así como que estábamos debatiendo la intención era de entrevistar no te preocupes sé que mi posición es minoritaria por otra parte así que no estoy acostumbrado digamos a este tipo de preguntas y así que no porque antes los invitados habían sido otra característica cuando estaba arriba había otra persona que es el conductor del día de la radio que debatían entre ellos entonces yo hacía más de moderador pero contigo tú tenías suficiente contenido como para tener este intercambio bueno muchas gracias te agradezco la invitación yo también he disfrutado mucho la entrevista muchas gracias a ti ¿qué te parece el tema nos quedan tres minutos de la nueva constitución va por ahí no va por ahí ¿qué opinas tú? a ver bueno evidentemente la constitución no es un dogma las constituciones se pueden cambiar los mecanismos para cambiarlo tienen que ser mecanismos institucionales yo quiero para que quede muy claro yo soy un kantiano en esta cuestión contra un estado constitucional que además tiene una democracia representativa no hay derecho de rebelión yo creo que eso es una cuestión vacía que todos los actores políticos deberían admitirla estoy usando rebelión en un sentido muy amplio yo sé que nadie ha estado llamando a la rebelión quiero decir lo siguiente no pero te lo creo y ahora Venezuela el pueblo venezolano puede acogerse al derecho a rebelión considerado en el preámbulo de la creación universal de los derechos el estado venezolano pero ya no es un estado constitucional en el sentido kantiano el estado venezolano es que es el punto en realidad en Venezuela hoy en día hay una tiranía ese es el punto este punto es súper relevante sí claro en Venezuela hoy en día hay una tiranía porque el democrático que tú eres democrático yo soy democrático en determinadas condiciones podemos decirse sí claro pero en un país como Chile en que hay alternancia en el poder digamos así pese a que a cierta parte la izquierda un tiempo a esta parte no le guste en un país como Chile en que hay libertades que están digamos así garantizadas hay un poder judicial independiente hay digamos así la separación de poderes efectiva hay elecciones que no son fraudulentas por supuesto bajo esas condiciones no existe diría Kant derecho a resistir a la autoridad por eso pero en Chile no existen lo conectáis con el imperativo categórico bueno es que vivir bajo un estado jurídico es un deber es que vivir bajo un estado jurídico es un deber digamos así Kant diría que nosotros no tenemos derecho no existe el derecho a querer vivir en la nomia nosotros tenemos un deber siempre existe para Kant un deber de cumplir las leyes bajo un estado constitucional bajo lo que Kant llama un Reichstag un estado de derecho en Chile vivimos en un estado de derecho por lo tanto el hecho digamos así de que la izquierda hoy en día tenga tentaciones destituyentes o insurreccionales es gravísimo y es una lástima que la centro izquierda se encuentre apocada atemorizada aparentemente frente a esa izquierda en circunstancia como dijo en alguna columna de que ellos efectivamente tuvieron que hacer frente a una dictadura y no como la izquierda ahora que se envalentona frente a un presidente que fue elegido constitucionalmente es el llamado a la centro izquierda moderada el partido de democracia cristiana algunos del PPE aparte el partido socialista el partido al cual pertenezco yo de que queremos entrar en la discusión de la nueva constitución eventualmente queremos explorar eso y queremos tensar hacia el liberalismo desde un punto de vista igualitario para que no se gane esa pulseada por parte de los extremos evidentemente eso es legítimo yo creo que RN RN ha estado muy muy algunos de RN pienso en Mario de Bordes pienso en Manuel José José Sandón son personas que han logrado no sé si para bien o para mal pero han desafiado algunos dogmas traídos que antes tenían obviamente la democracia la constitución perdón puede ser reformada puede ser cambiada pero hay condiciones para hacer una asamblea constituyente condiciones que probablemente en este preciso momento no existen porque me explico claro digamos así una parte no es buena idea por así decirlo hacer un cambio de constitución y en general legislar con la cabeza caliente como se dice comúnmente lo último Felipe ¿qué te pareció? no sé si tuviste la oportunidad de leer lo que hizo lo que dijo el presidente Sebastián Piñera hoy día llamó al Consejo de Seguridad Nacional que es un organismo en donde asiste ahora a las 7 de la tarde están entrando a sesión presidente de la Corte Suprema del Senado comandante y jefe de las Fuerzas Armadas presidente de la Cámara de Diputados para analizar la situación y pronunció una agenda referida a la seguridad pública con varios puntos entonces está respondiendo a una demanda eventualmente social con asuntos de seguridad pública no escuché el llamado pero en el fondo lo podemos resumir en lo siguiente ¿qué te parece responder con respuestas valga redundancia de seguridad a una demanda que parece que es social? es que no estoy de acuerdo con esa descripción no estoy de acuerdo con esa descripción porque el presidente Piñera decretó estado de emergencia no por las protestas y no para callar las protestas sino que él decretó estado de emergencia porque tenía que contenerlos tenía que restablecer el orden público si a propósito del estado de derecho la primera obligación de un estado es mantener el orden la seguridad pública y garantizar la paz social ese es el primer deber de un estado y esa es la condición del estado de derecho cuando eso acaba ya no hay estado de derecho entonces digamos así yo no puedo aceptar la descripción que dice que el presidente Piñera decretó estado de emergencia porque con eso quería reprimir a los manifestantes eso es manifiestamente falso lo que pasa es que parte de la izquierda después de haber llamado desobediencia civil a las evasiones del metro aprovechó luego el vuelito aprovechó el vuelito para después decir que el gobierno estaba ¿me explico? aprovechó primero a pegarle al gobierno a apoyar la evasión llamándolo a desobediencia civil y después cuando el gobierno trató de hacer el orden aprovechó de pegarle al gobierno diciendo que sacaban a los militares para reprimir la protesta lo que es manifiestamente falso ahora sigue lo último ¿cómo ves el escenario? ¿qué nos depara el futuro? no lo sé ¿qué harías tú si estuvieras en la posición de Piñera? uff qué difícil bueno por eso estudié filosofía para no tener que tomar este tipo de decisiones muy cierto los filosofos somos muy malos haciendo de política real digamos lo que dijo Felipe es muy cierto en el sentido que el estado cuando se crea como tal el principal y número uno rol que tenía era el tema del orden y la seguridad la finalidad primordial del estado es establecer la seguridad es establecer mantener el orden público mantener el orden público entonces nosotros tenemos que entender es que es el punto no puede ocurrir que nosotros perdamos de vista como sociedad que digamos que esto hoy en día suena muy mal pero hay un uso legítimo de la fuerza hay un uso legítimo de la fuerza cuando la fuerza es usada con forma de derecho entonces si tenemos que se destruye hay una línea que se está cruzando en muchos casos pero bueno bueno es que en la práctica siempre va a ser difícil trazar líneas pero si nosotros tenemos una situación en que se destruyeron simultáneamente quien sabe cómo que eso ya se tendrá que determinar en su momento supongo veintitantas líneas de metro que se empiezan a saquear los supermercados es decir obviamente haya sido quien haya sido el gobierno si esto no lo estoy diciendo solamente yo lo dijo entiendo que Burgos también dijo que era obvio que había que llamarnos también alguien tiene que yo diría Felipe Arboe también replicó este discurso pero si es evidente porque si no es renunciar digamos así al estado de derecho oye ha sido un muy buen programa uno de los mejores que hemos tenido son las 7.05 muchas gracias Felipe por haber venido a aportar tu tu tiempo y tu conocimiento sobre todo respecto de dar tus apreciaciones respecto a la crisis que estamos viviendo te agradecemos enormemente en nombre de Radio Touch del programa de democracia liberal y esperemos de que más adelante podamos invitarte de nuevo en circunstancias más venturosas bueno muchas gracias por la invitación yo también lo he disfrutado mucho muy bien muchachos gente que nos está mirando Víctor Rivas desde España un saludo Pato Garcés Rodrigo Pardo Francisco Reiter Carmen Gloria Monsier todos ellos ha sido un agrado que hayan estado conectados al programa viendo un nuevo capítulo de democracia liberal tv de Radio Touch.cd la radio online número uno del país nos veremos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal para discutir de temas contingentes porque parece que esto se viene para largo por desgracia gracias Matías por el soporte tecnológico una vez más también para ti que todos lleguen sanos y salvos sus casas ha sido un placer hasta luego y ahí en un cuarto viviré antes de ser chau es un placer que nos han convertido y ahora nos han convertido y ahora nos han convertido a la misma la misma millones de dólares que nos han convertido Gracias por ver el video.